Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, miércoles 27, mes de las madres. Aries, tendrás hoy el valor de romper, sacar, eliminar todo lo tóxico en tus relaciones, en el amor. Estarás hoy más selectiva, atenta, cuidadosa al escoger tu pareja. Te sentirás tocada, ahora con la buena suerte en el amor. Estarás romántica en el mes de las madres. Tus números de suerte son el 5, el 33 y el 10. Tauro, la energía de los planetas, te ofrece oportunidades únicas para demostrar tus talentos al escribir, al cantar, al bailar, al amar, actuar y todo lo que se refiere al arte. No te humilles, no te rebajes, no boicotes tu labor en el amor. Y tus números de suerte son el 49, el 8 y el 36. Géminis, tu profección estarás hoy muy beneficiada por cambios y sacudidas, pero tú, tranquila. El peor de los escenarios que imaginas no se hará realidad. Hoy, colabora con lo astral, enfrentando toda crisis con una sonrisa en los labios. Tus números de suerte para este día son el 18, el 25 y el 9. Cáncer, si no estás satisfecha, feliz en lo que estás realizando, muévete, toca puertas y reta la buena suerte. Da comienzo para ti a un periodo de prosperidad, de conquista y acaba con todo lo negativo de tu vida. Tus números de suerte son el 7, el 12 y el 41. Vámonos inmediatamente con Leo. Programate mentalmente para un periodo de laureles, de victoria. No le des permiso a tu mente, ni para un pensamiento negativo. Envuélvete en cursos, en seminarios. Expande tus fronteras intelectuales y espirituales. Tus números de suerte son el 6, el 22 y el 19. Virgo, abre tus ojos a nuevas realidades. Tu vida sentimental estará unida a tu mundo espiritual. Podrás hoy comprender y aceptar el porcentaje de la culpa en todo lo que ocurrió en el pasado. Hoy te darás cuenta, ahora que el amante perfecto no existe. Y tus números de suerte son el 4, el 32 y el 10. Libra, el cosmo, te regala ahora estudio, amor, regalos, logros de sueños, ambiciones, expansión sentimental. Y sobre todo, confianza en ti misma. La fortuna te visita y te bendice. Tus números de suerte son el 29, el 18 y el 43. Escorpión, metas que lucían inalcanzable. Se hacen realidad en el mes de las madres. Aquellos de este signo que le guste el arte estarán especialmente bendecidos. Aprovecha este fin de semana para coquetear con la buena suerte. Te vas a ocupar más de tu cuerpo, de tu mente y de tu alma. Tus números de suerte son el 11, el 6 y el 30. Sagitario, rompes con ambiciones perjudiciales. Busca y encontrarás en tu propio interior la respuesta a tus preguntas. Enfrenta heridas de tu niñez muy necesarias para la sanación. Entras en un periodo donde la oración y la paz y el silencio estarán especialmente expectada para ti. Tus números de suerte son el 13, el 2 y el 44. Capricornio, te impondrás ahora en el amor, reconocimientos, ganancias. No te faltarán. Valórate, respétate para que otros lo hagan contigo. Visualízate rica, próspera, feliz, logrando tus sueños. Y tus números de suerte son el 14, el 3 y el 17. Acuario, el amor y el trabajo van a la par ahora. Cuando estás enamorada, tu trabajo se destaca. Muchos te van a admirar. Muchos te van a desear. Pero tu corazón sabe a quién querer. Llegan sorpresas románticas. En el mes del amor, el domingo, estarás romántica. Y tus números de suerte son el 22, el 47 y el 5. Pisces, en el trabajo que tú realices, te sentirás feliz, satisfecha. Disciplina, orden, concentración han sido y serán tus armas para la victoria. No todo será hora, trabajo y más trabajo. También habrá diversión. Y sobre todo, alguien especial llegará a tu vida, a tu cuerpo, a tu alma. Deja la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 32, el 14 y el 8. Mañana, otra vez, tu horóscopo personal. Este es tu gobierno, el de la línea. José Manuel Canalda.